Este es un arma que tenía muchas ganas de utilizar, el buen negocio, un fusil automático excepcional que está con nosotros desde que inició el juego. Y pues recientemente le hicieron una pequeña mejora, solo le aumentaron el tamaño del cargador creo, o se lo aumentaron la mitad, es un buen, pero te ayuda muchísimo. Tiene una ventaja llamada tiempo de negocios, que dice fuego sostenido aumenta el alcance y la cadencia de disparo. Y también su ventaja intrínseca que se llama día de pago, cargador más grande, mayor precisión desde la cadera, recoger munición para esta arma, la recarga de inmediato. Pues que más les puedo decir, pues mantener esta cosa disparada y es de lo que se trata. Tiene sus pros y sus contras y ahorita vamos a platicar de eso, pero vamos a lo importante señores, aparte de hacerse en el crisol venga. Nunca me voy a quitar mi máscara de Shaxx, quiero que seas mi sugar daddy iría. Actúas en forma extraña últimamente. Mira, aquí van a empezar a salir. Y aquí ya todo el mundo se dio cuenta que ya tengo mi buen negocio, ¿verdad? Ok. Hace muchísimo ruido esta madre. Y pues todo el mundo se da cuenta que tienes el buen negocio y pues yo no te piqué. Bueno, a ver, vamos a usarla así desde el inicio. Changos monos, no lo hice. Así me la voy a pasar toda la partida, dudes. Ok, ok. A ver si molesta a mis teammates o algo así. Me odio, dudes. Me odio, en serio. A ver, ya. Ay, hasta me dolió la cabeza, dudes. De tanto ruido, qué pedo. Igual le dijeron... Ay, so wey del sweet business. Ey. Ah, go fuck yourself then. Ven. Sí, ven, ven, ven. No, ven, ven, ven. Mira, ven. Quiero sincronizar contigo, ¿sí? Ven. Sí, 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 sí. Muy bien. Qué bonito es hacer amigos así, dudes. Eh, chico. Hasta el New Light dice, este wey es bien molesta, maldita sea. Bueno, a ver, creo que aquí viene el super. Quiero probar a encontrar un super. Ah, están ahí en B. Mira, aquí. Creo que me tardé mucho en darles... Ok, muy bien. A ver aquí. Aquí. ¡Ay, hijo de tu! Deja que venga... ¡Ah! ¡Oh, no! Ya, ya, mami. ¡Ay, güey! Es que no sé cómo utilizarla. Creo tener una vaga idea de más o menos qué hacer. Pero podría estar equivocado. ¡Ah! Mira, ahí sí me... Sí me alejé. Entonces, sí. Más bienvenidos, pero... Necesito practicar. A ver. Cuidado. ¡Vamos! ¡Eso, maldita sea, güey! Contra el super esto puede ser con madre. ¡Ay, güey! Por allá. ¡Ah, rayos! Sí, güey. Creo tener una idea, dudes. Y es un creo porque no estoy seguro de que eso funcione. Ya me eché un sueñito, dudes. En lo que carga la partida. Creo que me voy a echar otro, dudes. 346 minutos más tarde. Bueno, ya esto se está poniendo absurdo, ¿no manches? Ok, aquí este es el punto donde puedo empezar a hacer desmadre. Necesito estar disparando un rato desde la cadera. Y lo voy a apuntar cuando salgan. Dale. Mira, por ejemplo allá. ¡Oh, qué bueno que me bajé de allá! ¡Oh, maldición! Ok, ok. ¡Ay, no! Es que, no sé, dudes. Es molesta hasta para mí. Imagínate para los enemigos. Para mis teammates, güey. ¡Qué pedo! ¡Ah, rayos! ¡Vamos! ¡Changos bonos! Bueno, a ver, vamos de este lado. Eso, dude. ¡Ray! Es que te digo, todos te escuchan. Todos saben que vas para allá. Creo que aquí sale alguien. ¡Oh, perro! ¡No! ¡You son of a bitch! A ver, ¿y dónde está el super? ¡Oh, perro! Buena, dudes. Bueno, a ver, no sé por dónde vengan. Por allá. ¡Muere, bitch! Bien. ¡No lo hagas, ching! ¡A por allá! Y este, güey. ¡Here's Johnny! A ver, creo que aquí quiero ganar esto ya. ¡No seas mamón! ¡Muere, bitch! Muy bien. Bueno, a ver, déjenme les aviso al otro equipo que traiga un sweet business. A eso se le llama estrategia. Espérame. Te dije que me esperaras, dude. Si me hubieras esperado un segundito más, es más rápido, pero... Aquí está. Es que, si no me encomiendo a hacer una baja, no la voy a hacer. Ah, ese güey salió mucho. Ahí, güey, está. Es que te digo, no puedes estar... ¡Qué güey! Sobre todo, vamos por este güey. ¡Dale, perro! ¡Ah, cabrón, agarré! ¡Amo, no manches! Esto es molesto hasta para mí, enemigos. No sé cómo le hacen ustedes, en serio. Cinco y no ha dejado de disparar, malditos. Vinci. Oh, vienen de atrás todavía. Ok. Ah, rayos. Buena, teammate. Allá, cuidado. Ah, rayos. Oh, dude. ¡Cállese, güey! Ah, voy a no ser matado. Es que pensé que ahí estaban todos, pero todos me evitaron nada más. Tú no, amigo. Gracias por quedarte ahí. Ahora, perros enfermos, asquerosos, putridos y nauseabundos. ¡Ah, neta! Y, dude. ¡Vamos a ver el piso allí! ¡Eso! Allá, cuidado, atrás. Ok, muy bien. ¡Eso! ¿Dónde estás? Ay, güey, se me acabó el amor. Ahora, por aquí. ¡And another one! ¡Ah, rayos! No sé, algo tiene que no sé qué, 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 qué sello. Probablemente sea el skin. Vamos a ver si podemos cambiarle el sonido con el skin. Yo pensé que con este parche ya iban a arreglar las pantallas de carga, güey. Por acá vienen. ¿Por aquí? ¡Neta! ¡You serve a bridge! ¡Ah! Güey, se supone que había una... ¡Ah, ok! Cayé justo en medio de eso. Ah, mira, ya está un sujeto al cual vamos a agarrar por aquí, mira. Ok. Este es el video más ruidoso que he hecho en mi vida. ¡Oh, demonios, Omar! ¡No lo hagas! Mira por allá. ¡Oh, neta! ¡No manchas! Ahora aquí. ¡Ah, demonios, Omar! A ver, por ahí. ¡Ah! Allá. ¡Jeje! Es que, te lo juro que creí ver... ¡Ah! ¡I'm gay! ¡Oh, duro! Ok. ¡Ah! Allá. ¡Pinche madre! ¡No te puedes meter en tus asuntos, marica de shit! Ok. Ok. ¡Vamos, vamos! A ver, ahora por allá. Por ahí. ¡Vas a mamar, güey! Por ahí arriba. A ver, Kevin. Gracias, Kevin. Ahora creo que por aquí. ¡Pinches! Es que todo el mundo me ve. Eso es lo que no me gusta. Ok. ¡Oh, neta! Pues que ni siquiera sé dónde están. ¡Oh, ja! ¡Ay, no! No vuelvo. Se los juro que no vuelvo a usar esta madre. Venga, señores. A molestar gente. Bueno, a ver. Vamos a empezar ya con nuestras mamadas. Mi hijo de esta granada fue muy buena. ¡Chingado! Ya vas a empezar con tu erentil. Muy bien, dude. Allá va a empezar a salir gente. Dude, saliste. Te mamaste. Aquí. Allá. ¡Oh, ja! ¡Omar! Muy bien. ¡Uy, güey! ¡Ah, changas, manos! ¡Eso, dudes! Muy bien. ¡Eso, dudes! Muy bien. ¡Ay, güey! Bueno, a ver. Me voy a seguir sumando por allá. ¡Dudes! ¡Nadie le dio! ¡Y, dudes! Ya, por aquí viene alguien más. ¡Eso, cabrores! ¡Oh, no! ¡Oh, gracias! ¡Ah, se fue para allá, güey! ¡Ah, se fue para allá, güey! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Bueno, a ver. ¡Oh, está bien caliente esta cosa! ¡Qué pedo! ¡Eso, cabrores! Pero ahí vamos a agarrar a alguien. ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Muy bien, dudes! Poco hay una empezada Por la cual vamos perdiendo Por mucho Pero vamos a llegar a partir madres, ¿verdad? Hay que ganar, señores, venga ¡Oro manches! Eso dos, muy bien Eso dos, vamos a agarrarlo ¡Eso, wey! Estuvimos a punto De acabarnos el amo ahí Es que contra supers está Cabrón Ah, bueno, muy bien ¡No manches! Bueno, a ver No salieron, wey Muy bien Enfrentamiento Chingados Es que te digo que todos te ven Tú eres el blanco de todos Porque eres el que más ruido hace Un montón de changos Bueno, ok, ok, ok A ver, vienen Vienen allá ¡Hombre perro! Sal, you stupid bag of crap Te digo que tú eres el blanco de todos Paja doble Paja triple Raios ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Pi! Piso cry va a decir Muy bien, dude Ahora ya ¡Ay, wey! Yo que tú me hubiera escondido ¿Por qué me hicieron tanto daño? A ver, me voy a hacer hasta acá atrás ¡Ay, wey! Mira, ahí viene un puños A ver, ven puños A ver, ven puños Ahí viene ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien! Dude, me quería ganar con uno normal Dude, eso no se hace Va a salir con su sniper Mira ¡Jejeje! ¡Ay, no! Vamos a platicar seriamente acerca de esta arma Acompáñenme Bueno, vamos a enlistar los pros y los contras de esta arma Para ver si es buena o mala Contras Si no hiciste pre-fire Si no disparaste antes de empezar tu enfrentamiento No los vas a matar Porque tiene un time to kill muy, muy lento Si no haces pre-fire únicamente Otro contra Su sonido es inconfundible Ya sabes que es un buen negocio al que te estás enfrentando Entonces todo el mundo sabe que estás utilizando Pero además sabe en dónde estás Porque es ruidosísima esta madre Otra Como eres el que más destaca de todos los teammates Porque eres el único imbécil que está disparando sin razón alguna Toda la atención de todos los enemigos va directito a ti Otra Como tienes que hacer pre-fire Antes de empezar el enfrentamiento Al momento de que vas a apuntar Estás temblando como prostituta en celo Entonces es muy difícil dar los headshots Otro contra es que no puedes complementarlo con ninguna otra arma Porque empiezas a disparar y pues tienes que dejarlo aplanado Para que siga siendo buena Porque si no tienes la cadencia rápida ni siquiera sirve esta cosa Otro contra es que es muy fácil de evitar esta cosa Si estás disparando no puedes dejar de disparar Se esconden hasta que se te acabe el amo Si te acabe el amo tienes que recargar y pues ya mamaste Bueno esos son los contras Vamos con los pros señores Pros Si llegas a alcanzar la cadencia máxima de disparo Y los enemigos están enfrente de ti Uff Lo desmadras Rapidísimo Contra supers Contra supers es buenísima esta cosa Contra supers me encantó Porque pues tienes un daño continuo bien cabrón Y pues no hay manera de que el enemigo te esté haciendo daño A largas distancias por ejemplo O que se pueda cubrir Porque pues va a perder el super Y de que le va a servir Esa es una muy buena Y ya Para PvE puede ser buenísima esta cosa De verdad puede ser De hecho es muy muy buena Pero en PvP neta no se la recomiendo Y bueno dudes Espero que les haya gustado el video Y espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye Chau